Los sabores se desvanecen, el tiempo se acaba. Es hora de emplatar. Y la resistencia tiene un link. ¿Crees que nosotros nos volvimos chefs cocinando así? ¿Y tú realmente crees que con esto vas a ganar? Pero los títulos son para siempre. Y el ganador de MasterChef 2016 es... Descúbrelo en la gran final. Este domingo, 9 de la noche, Azteca 13. En MasterChef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para MasterChef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. Eso sí, el ingrediente que no puede faltar eres tú. Conoce nuestro contenido exclusivo en azteca13.com, diagonal MasterChef. ¡Gracias! ¡Gracias!